Y con ayuda de los médicos se ha procedido a la atención y revisión de los pasajeros, que eran más de 100 en las cuatro flotas. Se ha procedido y gracias a Dios, nadie, ninguno de ellos ha presentado algún síntoma. También llegaron tres buses de la ciudad de La Paz, pero los médicos que estaban en la tranca de Pachaña han atendido a todos los pasajeros, han revisado y no han encontrado novedad alguna.